Música Buenas noches señoras y señores, siempre le doy la gracias a las personas que tienen la amabilidad de escuchar y de ver Canal 4TV y en particular este programa de salud que hacemos desde hace ya un tiempo procurando traer los mejores especialistas y llevarles información sobre temas que yo creo que nos interesa mucho y yo creo que hay un cambio de paradigma, siempre estoy diciendo lo mismo pero es cierto y ya sabemos que nosotros los ciudadanos tenemos que cuidar la salud, el médico nos puede ayudar muchísimo evidentemente porque la ciencia ha mejorado pero somos nosotros los que lo debemos de cuidar hoy me acompaña don Antonio García Dumpierre, es alergólogo, yo voy a intentar con él buscar distintas reflexiones porque yo creo que lleva muchos años en el mundo de la medicina y además creo que nos puede ayudar a reflexionar cosas don Antonio García, buenas noches Hola, muy buenas noches don Julio ¿Cómo está usted? Pues muy bien, no tan bien como usted Mire, primera reflexión, el señor Montoro dice que va a poner un impuesto, no se lo habrá escuchado, pero se lo digo yo Un impuesto a los productos Para que no seamos más obesos y para de esa manera pues ayudarnos a estar más sanos A ver, no es una idea innovadora, porque existen en otros países, Francia creo que entre otros tiene el impuesto sobre el azúcar de estas bebidas Sí, obviamente sí, porque estas bebidas no son buenas para la salud en términos generales Aquí además hay un índice, cuando digo aquí me refiero a canarias de diabetes, de obesidad, etc. Infantil además En el medio, infantil, entonces desde ese punto de vista sinceramente no me parece mal De cualquier forma el problema básico es, eso va a tener un impacto en la disminución del consumo o va a tener un impacto en el incremento de la recaudación Yo creo que más eso Yo creo que también más eso, porque al fin y al cabo te la venden como una medida preventiva, pero a la par es una medida para recaudar, porque son las exigencias de Bruselas Entonces siempre te encuentras en esa dicotomía, es o estamos haciendo una medida preventiva, es como lo de las multas, que son para prevenir o para recaudar Pues esto a mí se me parece bastante Lo de las multas también tiene un doble sentido Claro, las multas nunca sabes si realmente son para prevenir o son para incrementar la recaudación Por lo de las bebidas azucaradas y lo de la gasolina, porque la gente comprará gasolina Con lo cual además va a repercutir, porque parece que se va a quedar aislado en los impuestos esos que llaman especiales Pero va a repercutir en el precio de todas las cosas, porque los transportistas tendrán que pagar más Etcétera, etcétera, y va a repercutir en el precio final También va a subir los impuestos en el tema del tabaco, ahí seguramente podemos estar muy de acuerdo Hombre, las personas que fumen ahora mismo dirán, sí, bueno, qué gracioso A ver, las últimas encuestas acerca del consumo del tabaco desde hace años Parece que está disminuyendo el consumo del tabaco Si antes era un 30%, ahora está por un 25%, por ahí, ¿no? Aunque sí es verdad que hay datos un poco preocupantes, como es que la mujer fuma más, etcétera Pero bueno, en términos generales parece que la gente está fumando menos Lo de las bebidas azucaradas, esperemos que eso lleven aparejados también Las medidas de información y de prevención, porque obviamente el tabaco Yo creo que la disminución del consumo no es porque cueste más dinero la cajetilla de tabaco Sino porque se le ha dado bastante difusión a lo malo que es y a los problemas que produce Ya sabemos, cáncer de pulmón, cáncer de boca, de lengua, de labio, de vejiga, de la orina Que a la gente eso le impacta mucho, pues sí, también, además de todas las enfermedades pulmonares Como son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera Yo creo que ahí se ha hecho una labor de difusión importante Que creo que eso ha sido más importante que el hecho de subir el precio Y con las bebidas azucaradas me da a mí la impresión de que será también De que los tiros irán por ahí Don Antonio, don Pierro, no sé si lo habré dicho Por si usted lo ve por primera vez, es alergólogo Lleva muchos años como alergólogo Y le puedo asegurar que es un muy buen alergólogo Por lo tanto, vamos a hablar también de alergología Lo digo porque luego pondremos los teléfonos Y si tienen ustedes que hacer alguna pregunta Un buen alergólogo lo tenemos ahí aquí en Canal 4TV Mire, época de vacunación Yo recibía hasta un mensaje de sanidad Me ponía, oiga, tal, sería ideal De todas formas, yo soy pro vacuna total Me imagino que usted también Estoy hablando de la vacuna de la gripe Sí, por supuesto Hay unas indicaciones Y es verdad que la gente recibe esos mensajes Pero también sería importante La vacuna del neumococo De lo que la gente conoce como la neumonía No solo la de la gripe, sino también la del neumococo Es verdad que la del neumococo no es Yo la tengo puesta Porque la del neumococo dura una serie de años Y es una vacuna que previene Pues una infección por neumococo Una neumonía por neumococo Puede ser bastante importante Sobre todo en las personas que están inmunodeprimidas O en personas que tienen enfermedades endocrinas O cardiovasculares importantes O las personas que tienen más de 65 años Digamos, ¿no? Va aparejado con la vacuna de la gripe Lo de la vacuna de la gripe Bueno, pues el problema básico Con los que nos encontramos Es que siempre usamos la cepa Del año anterior Que es la que conocemos Y como no sabemos el grado de mutación Que va a sufrir el virus El año en curso Pues si es muy alto el grado de mutación Pues la vacuna protegerá menos Y si es muy bajo protegerá más Pero eso nunca lo sabemos a priori Pero si sacáramos una cámara a la calle Y preguntáramos a mucha gente ¿No llevaríamos distintas respuestas? ¿Hay debate todavía? Sí, nunca comprendí bien a qué me decía Pero sí que lo hay ¿Lo hay todavía? Yo no me vacuno porque después he estado peor De manera popular, sí Pienso que sí Porque yo me encuentro con pacientes Y no me la pongo Porque si no me pongo Como dicen Me pongo peor O enseguida me da la infección Etcétera ¿Sabes qué ocurre? Que también te encuentras En muchas ocasiones Que confundimos un catarro con una gripe Yo tengo muchos pacientes que me dicen Estoy siempre con gripe He tenido seis gripes Siete gripes este año No Cuando reflexionas O le haces unas preguntas A la historia clínica Vamos Te das cuenta que muchas veces Hay gente que a lo mejor Ha tenido una gripe en su vida O quizás ninguna Y lo demás que ha podido ser Pues muchas veces son otros virus Que afectan a la nariz A la vía respiratoria superior Rinovirus, adenovirus, etcétera Pero no al virus de la influenza Es un poquito también a veces De utilizar los términos correctamente Y de explicarle al paciente Qué tipo de infección tiene en cada momento Me voy a meter en jardines raros Me voy a meter en líos Porque yo sé que usted es muy prudente Pero seguramente alguien nos puede contestar Porque el otro día estuve Precisamente la iba a ver Estuve en la ecología Intentando ver a don Antonio Y vi personas que estaban allí Y se lo voy a transmitir tal cual Las personas que estaban fuera Además ustedes estaban en la parte de abajo Que tienen exploración y demás Habían personas que estaban allí Desde las ocho de la mañana Y eran las una de la tarde Gente mayor Y estaban protestando Y demás De hecho yo que escuchaba un poco A los pacientes A los ciudadanos que estaban allí Decían Esto va peor Esto De qué forma nos tratan Y demás Bueno La verdad es que no sé Si te refieres a la unidad de traslado Esta Porque es que como Yo me estoy refiriendo A los pacientes estaban en alergología En exploraciones En alergología En exploraciones Es que sabes qué pasa La parte alta Donde está usted Ah la parte alta Donde hacen las provocaciones Claro Es que donde hacemos las provocaciones Tienen que estar mucho tiempo O sea es normal Tienen que estar mucho tiempo Claro Porque en la zona Donde hacemos las provocaciones El problema con el que nos encontramos Es que tenemos que estar seguros De que el paciente se va a casa Sin sufrir una reacción alérgica Es decir Allí comprobamos Si un enfermo Por ejemplo Es alérgico A los antibióticos penicilínicos A la penicilina de toda la vida Y obviamente Tengo que asegurarme De que se va Sin sufrir una reacción Las reacciones pueden aparecer inmediatamente Pero también pueden aparecer tardíamente A las 3-4 horas Claro Pueden aparecer a las 3-4 Dependiendo del fármaco Los antiinflamatorios A veces a las 6 horas Vale, vale Entonces Siempre intentas que el lugar sea Lo mejor posible Pero desgraciadamente Un hospital es lo que es Y encontrar Zonas de confort No es tan fácil Claro A mí me gustaría Que tuviesen vista Yo que sé Pues a un parque con hierba Que hubiese un televisor Si hubiese hierba Por lo menos Estaban contentos O que hubiese una cafetería Pero claro Pero claro Es que no es posible Hay lo que hay Hay lo que hay Pero yo le voy a hacer una pregunta Consecuente ¿Usted cree que en nuestra sanidad pública Se está produciendo un retroceso En lo que se refiere Debido a la crisis económica Debido a muchas variables Posiblemente Pero como los ciudadanos Se preguntan esas cosas Yo quiero saber De alguien que está dentro de la pública Y que lo conoce ¿En qué situación estamos? ¿Por qué estas sensaciones? Sí Yo siempre digo lo mismo Que es simplemente Mirar Esto que le gusta mucho A los políticos En lo que están enfrascados ahora Que es la ley de presupuestos Y toda esta historia Si la crisis empezó Bueno Empezó Porque aquí se negó Durante un tiempo Pero si estábamos hablando Del 2007 2008 Con la famosa caída De Len Manzac No sé qué Pues Creo que en ese momento España gastaba Hace aproximadamente 10 años 70.000 millones de euros En sanidad Y ahora gasta 60.000 10.000 millones menos Más o menos Aproximadamente Y han pasado 10 años Entonces Cada año Se ha producido Esa disminución Se recortaron esos 10.000 millones Se prolongaron Se prolongaron Se prolongaron Entonces Muchos años Con 10.000 millones menos de euros Algo se tiene que notar Eso Obviamente Yo creo que no Creo que a veces En política Les cuesta mucho Llegar a reflexiones Profundas Y lo que suelen hacer Son las cosas fáciles Lo que conocemos Como recortes Ellos dicen reformas Pero yo humildemente Creo que reformas No se han hecho Las reformas son otra cosa El sistema sanitario Se ha reformado En mi humilde opinión No Lo que se han producido Son recortes Buscaron Buscaron Las cositas más fáciles Que es Disminuir los sueldos A todos los que trabajan En sanidad Sean sanitarios O no sanitarios Disminuir el precio De los medicamentos Con la industria De manera Pues no sé Si será pactada O unilateral Y después disminuir Las inversiones Entonces bueno Eso se le puede ocurrir A usted y a mí Que no somos nadie Importante Eso se le hubiese ocurrido A cualquiera Vale Yo no digo Que no habría que hacerlo En ese momento Acuciante Que si nos intervenían Que si no Pero luego Me ha tenido un montón de años Para reformarlo Verdaderamente Y no se ha producido Nada de eso Usted trabaja En la pública Y en la privada Lo podemos decir Porque es la verdad Que trabaja En el hospital Doctor Negrín Y además también trabaja En el hospital Santa Catarina Con lo cual Conoce un sistema Y el otro A mí me da la impresión Y no quiero entrar Tampoco en el debate Si público o privado Porque seguramente Muchos dirán una cosa Y otros dirán la otra Yo voy a la realidad Muchos especialistas buenos Que yo los estoy conociendo Y usted también Se está molestando A la privada En los hospitales privados Aquí de Las Palmas En Canarias Hay muy buenos profesionales Si ¿Se puede compatibilizar? ¿Usted cree que Que es bueno que sea así? A ver Lo ideal sería Que no tuvieses La necesidad de hacerlo O sea Estar en la pública O en la privada No te queda muchas veces Más remedio En primer lugar Porque la estabilidad Profesional En la pública La consigues Después de muchos años Nunca sabes Qué va a ocurrir Yo Vamos La estabilidad profesional En la pública La encontré Después de casi Veinte años De estar en el sistema Por el tema De las oposiciones Que no salían O que luego tardan En resolverse Etcétera Claro Una persona Una persona No puede estar Veinte años Esperando a ver Si en algún momento Va a tener Una estabilidad En su profesión Por lo tanto Lo que intentas Es tener Las puertas Cubiertas Por si Tienes que ir ¿No? Entonces es complicado Creo que Es importante Darle Si queremos Fortalecer La pública Es darle Una estabilidad A las personas Que trabajan En todos los estamentos No solo A los médicos A las enfermeras A las auxiliares No se hace con lo que no hay Dinero ¿No? Yo Fíjate que No estoy Tan seguro De que solamente Se hace el problema Pónganos un ejemplo Por favor Hombre Vamos a ver Si tú por ejemplo Te tiras Quince o veinte años Con una interinidad Que al fin y al cabo Es digamos Una incertidumbre Sí es una incertidumbre Pero está presupuestado Es decir Hacienda lo tiene presupuestado Y ese dinero está ahí ¿Por qué no Se crea una plaza fija? En ese momento ¿Sabes? Eso no te cuesta dinero Porque el dinero es el mismo ¿Eso redundaría En beneficio Para los pacientes? Eso redundaría En beneficio Para el sistema Y por ende Claro Porque si los Médicos Tienen Bueno Médicos E insisto El resto de profesionales Que trabajan En la sanidad Tienen una estabilidad Lógicamente No te hacen estar pensando En otras cosas O en otras salidas Es que eso Pero le pasa a cualquier persona En cualquier profesión Entonces yo creo Que hay que dar pasos En ese sentido Siempre Ha existido Yo creo que en la administración En general Una especie De ir rellenando huecos De una manera Precipitada Un poco aquí te pillo Aquí te mato Y nunca pensando En el futuro Y yo creo que es hora Eso entra Desde mi punto de vista En la verdadera reforma Del sistema sanitario Hay muchas cosas Y hay que reformar Y las reformas Verdaderas Deben de ser En la estructura Del propio sistema Se hablan De las unidades De gestión Se hablan De muchas cosas Pero que no se hacen O que todavía No se han hecho No se si se harán En algún momento Que creo que sí Que a lo mejor Haría que se redujesen Muchos costes Y fuese más eficiente Que al fin y al cabo De lo que se trata A lo mejor Te gastas el mismo dinero Pero de una manera Más eficiente Don Antonio Esto es otra cosa Que está en la calle Que lo dice la gente Y que me gustaría Hoy preguntar Soy además una pregunta Que yo creo que No la he hecho nunca Pero que nosotros Nos la hemos planteado Muchísimas veces Si vamos a la pública Nos tratan de una manera Y si vamos a la privada Nos tratan de otra Y de hecho la gente Lo dice Y lo dice además De forma habitual Esto tiene algún fundamento A ver yo Y aplicamos la inteligencia A cada uno A su manera Yo hablo por mí Que obviamente Yo a mis pacientes Los pienso No sé A lo mejor alguno Me lo rebate Pero yo creo Que trato a mis pacientes Igual en un sitio Que en otro Sinceramente Eso se llama honestidad Sinceramente así lo creo Pero después Si es verdad Que he escuchado A gente Que te lo comenta O que siempre existió Ese tipo Yo A mí me gusta Mi trabajo Y me da igual Realizarlo en un sitio Que en otro No estoy pensando En los problemas Que puedo tener Mientras veo un paciente Sinceramente Y yo creo Que los trato igual En un sitio Que en otro Dentro de la medicina Los podemos encontrar Médicos buenos Médicos malos Pero como en todas Las profesiones Y evidentemente Habría que conocerlos Eso sí que es una pregunta Que yo creo Que se la ha hecho A usted alguna vez Y yo creo que es importante Que hoy la planteemos También A la hora de que De que exista Una relación De mutuo acuerdo Cuando alguien me va a operar Por ejemplo A un médico Si voy a un alergólogo Quiero ir al mejor Para que me haga Un buen diagnóstico diferencial Que a veces es difícil Y que te pongan Un tratamiento adecuado Que te vaya bien Eso pasa mucho En alergología Como en otras especialidades Sí, sí, sí Claro O sea Es normal Que una persona Quiera indagar Usted seguramente No se deja operar Por el primero No, no Yo a mis pacientes Además Cuando me Porque la gente Claro A veces piensan Que te generan Un conflicto Yo siempre les digo Cuando me dicen No, yo es que he preguntado Me parece fantástico O sea Yo animo a la gente A que pregunte Sinceramente te lo digo Porque Creo que es muy bueno La actitud paternalista Antigua Que es verdad Que era la que se usaba antes O digamos Que era el tipo de relación Que se establecía Con el paciente De manera paternalista Ha desaparecido O está Tendiendo el sistema A hacerlo desaparecer Con las Digamos Con Los nuevos médicos Que van entrando Progresivamente Y Iba a decir Los jóvenes que estamos Ya no somos tan jóvenes Pero bueno Sí creo que Esa era una actitud Que yo la viví La viví cuando empezaba Que habían Médicos que eran Muy paternalistas Es decir Que ordeno y mando Usted tiene que hacer esto Y no le doy Ninguna explicación Yo a mis pacientes Les digo que yo Les aconsejo Y ellos son los que Toman decisiones Porque obviamente Su organismo Su cuerpo Etcétera Igual que tampoco Me parece mal Que vayan a terapias Alternativas Etcétera Porque Los pacientes Son los dueños De su La parte psicológica La parte que cada uno Quiera Y son los dueños Nosotros estamos Para aconsejar Y acompañar En el proceso De la enfermedad Usted siempre ha sido Una persona Yo conozco A don Antonio García De un peor Durante muchísimo tiempo Y ha defendido A muerte Voy a decir Utilizar De ese vocablo Porque tampoco La vía MIR Sí, sí Usted siempre ha defendido La vía MIR Y yo siempre le he entendido A usted Que aparte de defender La vía MIR Decía que los médicos Estaban muy bien preparados Esa vía MIR En cambio También hay debates Sobre esto Porque parece que aquí No hay exámenes No hay exámenes Simplemente pasar cuatro años La vía MIR No examinan A esa persona Que está haciendo La vía MIR Hasta qué punto La formación De esos especialistas Los que van a ser Futuros especialistas Puede ser el relevo Que necesitamos En la sanidad canaria O en cualquier otro lugar Creo que Se van a producir Y de hecho En algunas especialidades Ya existe La manera de calificar Al final Aunque creo que A día de hoy Todavía es un poquito A elección Del médico que acaba La especialidad De refrendar De alguna manera O de certificar Sus progresos Y la formación De hecho También el colegio O los colegios profesionales Están intentando No solo eso Sino certificar A los que ya llevamos Mucho tiempo Y que demostremos Que estamos cualificados Para el ejercicio De la profesión En el momento presente Porque hay que Siempre Seguir formándose Y seguir desarrollándose Esto es una carrera Sin términos No es que yo acabe Y ya está Entonces eso Eso hay que demostrarlo Hay que certificarlo Creo que Ese debate Está O va a producir Lo que te estoy comentando Que se vayan Poquito a poco Implementando Y creo que va a ser Un futuro muy cercano En que esto suceda Es verdad que hay debate Es verdad que El sistema MIR Ha cambiado mucho Desde que yo entré Hasta lo que se hace ahora Y siempre Tiene sus pros Y sus contras Pero Creo que De momento Es el más eficaz Y el más honesto A la hora de acceder Aunque bueno Siempre se puede mejorar Y de hecho creo Creo Que Se debe Se debe Reformar También Creo que Todo lo que estábamos Hablando antes De la reforma global Esto también Tiene su Su importancia Porque Al fin y al cabo Quien forma Esos compañeros Que empiezan Somos los que estamos Y bueno Pues Hay que Hay que Yo no diría Motivar Sino poner en movimiento Aunque es lo mismo Pero muchas veces Cuando hablamos de motivación Pensamos que Yo te doy dos palmaditas Y te digo A la corre Te voy a motivar Y la motivación Es muy complicada El poner en movimiento A alguien Es muy complejo Tiene que Nacer de esa propia persona De esa propia persona Tienes que Saber tocar la teclita Y eso No está fácil Don Julio Y es una Responsabilidad Que tenemos Los médicos Que estamos En este momento Ya somos De mediana edad Si me lo permite Y eso Creo que De las cosas Más difíciles Que hay Poner en movimiento A alguien Motivar Y eso falta ahora Eso falta Porque siempre Pensamos Pero no somos los médicos Sino todo el personal Sanitario Siempre pensamos Que la motivación Se adquiere por una Recompensa económica Y eso es falso Es verdad que Eso te puede durar Dos meses Como digo yo Te puede durar Lo que te dure Eso es muy cortoplacista Motivar a alguien Con una recompensa Económica Dura muy poco Tiene que ser Tocar la tecla Que haga que esa persona Se ponga en movimiento Realmente es un ejercicio Propio Y eso es muy difícil Mire Una de las cosas También que De alguna forma Nos recomiendan Alguien O lo podemos escuchar Es que nos hagamos Un seguro privado Claro Con todo lo que pagamos Para tener la seguridad social Que no es poco Forma parte también De la reforma Que pagamos una pasta Nos sacan de la nómina De nuestro salario Porque la seguridad social No es gratis De que esto es gratis De que gratis nada Y yo Usted Pagamos todos los meses Una cantidad Que no quiere decir Que nos den más derecho O no lo den Pero pagamos O sea Esa la estamos pagando Yo ya voy escuchando Mucho de hacernos Un seguro privado Porque de esa manera Podemos elegir El médico Que nos puede tratar O si nos tratan mal En la seguridad social Que parece ser Que va muy bien Pero que muchas veces No estamos contentos Y podemos Tener la opción De ir a una clínica privada Como puede ser Santa Catalina San Roque Me da igual La que sea Te recomiendo Aquellos que pudan Claro Porque es que Yo creo que La mayoría de nosotros No podemos pagar Un seguro privado Que no es que creo Que sea mucho Porque un seguro privado Que puede costar O sea 50 euros al mes Yo lo he visto De 35 La publicidad Que ponen en la En Ikea Que no sé Que darán Escucha Es que no sé Que pueden dar 35 euros Todos los meses Pero también depende Porque hay otra polémica Claro Depende de la edad Del sexo Evidentemente No es lo mismo Que seas mujer Que hombre No es tan barato A veces En función de tu edad Pero por 35 euros Yo me puedo hacer Un seguro privado Donde hay un cuadro médico Y puedo acudir A un médico privado Y ese médico Yo creo que usted Y yo no Pienso A lo mejor Una persona De 25 años Si Pero Nosotros Siendo varones Con 50 años A lo mejor Hay alguno Y me estoy equivocando Pero creo que Es difícil Que por 35 euros Me lo haces Hay una cobertura Si, si Yo creo que Es difícil Creo que es difícil Igual me estoy equivocando Pero Yo diría que es difícil De todas maneras Usted tiene un seguro privado Yo lo sé Si, si Yo tengo un seguro privado De verdad que Es sintomático Si Bueno Es que Pero usted Hay un montón de médicos Que conozco yo Amigos míos Me dicen Yo tengo un seguro privado Y tal Donde puedo acudir A esta clínica Esta, esta Bueno Es una opción Y además usted paga La seguro social Evidentemente Como cualquier español Es la inmediate Yo tengo un seguro privado Porque Pues bueno Hace que Si tengo un problema Puedo acudir rápido De hecho tuve un problema Y acudir rápido Me hicieron la resonancia De la otra forma De la otra forma Puede estar un año En el hospital Se tarda un poco más Sí Claro Es que es complejo Porque dentro De De esto que llamamos Reforma Habría que Priorizar muchas cosas Y es muy difícil Mover este mastodonte ¿Sabes? Entonces Requiere Esa motivación Que te decía ¿Sabes? Tener a todo el mundo Como diríamos Motivados Pero eso es Es muy complejo Yo creo que es muy difícil Y sí que creo que Digamos que El futuro Debe de ir encaminado Hacia la persona Que tratamos Y hacia las personas Que los tratamos Muy importante Que la persona Que te trate Esté sana ¿Verdad? Pero cuando digo Sano Me refiero a sano No me refiero A que no sea sano Que no esté maleado Que sea la persona Predispuesta En todos los sentidos Claro Y eso es lo que tenemos Ese es el principal reto Que tenemos ahora mismo En el sistema Desde mi humilde punto de vista Insisto Seguramente que otros compañeros Piensan diferente a mí Pero yo creo que Ese es el principal reto El principal reto Es que estemos sanos todos ¿No? Y que estemos motivados Que seamos consecuentes Y eso es a lo que Tiene que encaminar La futura La futura reforma Tú decías antes Que puedes elegir un médico Pero yo creo que En la pública Se podría hacer De alguna forma eso Que los pacientes Pudiesen elegir al médico ¿Sabes? Tienen derecho Ahora una segunda opinión Etcétera Yo creo que eso sería Bastante ¿Se podría hacer eso? ¿Usted cree? A ver Yo no soy un experto En gestión Y nunca he tenido Un cargo en gestión Pero yo creo que sí Yo creo que no sería Tan complejo Que un paciente Pudiese elegir Un especialista No veo Donde está la traba ¿Cuál es el temor? ¿Que no te elijan? Si ese es el temor Haga usted mejor las cosas Estudia más Por eso te digo Hermanos de cada uno Yo abogaría por eso Siempre he abogado Allá por delante Pero creo que Que El sistema Podría De alguna manera De hecho Hay sistemas públicos Como es en Francia Etcétera Que los pacientes Eligen al especialista Que le ven Y es un sistema público También Y Francia Es un país grande Es decir Que también tiene Muchos millones De personas Bueno Más que nosotros Y funcionan Quiero decir Lo que pasa Que claro Sería Reformar Y las reformas Suenan a veces Revolución Los ajustes O los recortes Otra cosa Fíjese que yo Tengo la sana intención Siempre De intentar Echar una mano Al sistema sanitario De hecho Mayoritariamente Si fuéramos A la hemeroteca Siempre he dicho Que tenemos una sanidad Que funciona Que tiene deficiencias Que es mejorable Pero últimamente Yo estoy como Que cada vez Me cuesta más Esta historia Y entiendo Que esto debe ser Muy difícil Porque es que Acudimos mucho Al médico Yo esta mañana Estuve en el hospital El doctor Negrín Y aquello es que Era un mocollón De gente Tan enfermo Estamos todos O sea Es que era una Barbaridad de gente O sea Yo no sé si Y de hecho Vuelvo a tirar De la estadística Y parece que Que vamos Muchísimas más veces Al médico Que los europeos Al médico Hay que ir Cuando usted está enfermo Por supuesto Evidentemente Pero vamos mucho Al médico No estaremos orientados Mucho a la enfermedad Y no a la salud No sé si Usted sabe que a mí La parte psicológica Siempre me encanta Pero es que creo Yo le doy una importancia Y luego voy a hablar Un poquito De Rita Barberá Porque quiero saber Su opinión también Dios la tenga En la gloria Evidentemente Pero no vamos Mucho al médico No se podría Hacer algo Claro Seguramente usted También me dirá En toda esta reflexión ¿Y quién le pone El cascabel al gato? Es que siempre Estamos en lo mismo Pero es el eterno debate No Porque realmente Si tú Promocionas Un sistema Porque yo Desde que soy pequeño Y cuando digo pequeño Digo desde que tenía Uso de razón Siempre he escuchado Que nuestro sistema Es el mejor del mundo ¿O no lo ha escuchado usted? Es que ese es el tema Es que ya Vale Pues si tú Yo empiezo a dudar Bueno pero Eso es lo que siempre Por lo menos yo Que tengo 48 años Es lo que siempre he escuchado Y usted también Yo tengo 57 Bueno Ya me gustaría tener 48 ¿Eh? O no O no Entonces ¿Qué ocurre? Que Las personas confían Es decir El sistema O la sanidad La que tenemos Es muy buena Oiga Si yo tengo un problema Ante eso Voy a un sistema Bueno Que además Claro Tengo la percepción De que a mí No me cuesta mucho dinero Es gratuito Es gratuito Claro Eso puede generar En un momento determinado Una perversión Del funcionamiento Del sistema Que es en la que estamos ¿No? Eso Se ha intentado paliar Pues digamos Con la educación Del usuario Que somos todos Antes te daban Yo no sé si lo siguen dando Lo que costaba hacer tal cosa O cual cosa Que era simplemente Lo daban Hubo momentos que lo daban Creo que hubo un momento En que se daban Facturas Para sensibilizar a la gente Exactamente Para que la gente Subiese lo que costaba Una cosa O otra Igual que ahora En la receta también Electrónica Te aparece El precio del medicamento Aunque no es el que tú tengas que pagar Ni mucho menos ¿No? Está bien Bueno No digo que estén mal Pero son un poco naís ¿No? Usted convendrá conmigo Son un poco infantiles Esas propuestas Por lo menos Es una opinión mía Que igual estoy también equivocado Vaya por delante Yo no soy gestor Nunca me he dedicado a esto Hay gente que sabe mucho más Que yo de esto Yo creo que esto va Encaminado A dos cosas La primera y fundamental A la prevención De la enfermedad ¿Cómo yo consigo que la gente No vaya al médico? Si están bien Si la gente controla Los factores de riesgo Eso va a promover Que la gente no enferme Que la gente no tenga problemas Que la gente no consuma medicamentos Que la gente no cuida al médico Claro Eso genera O requiere Años ¿Eso pasa en algún otro país Que usted sepa? Eso pasa en algunos países Eso pasa En los países del norte Es que me temo Que eso se pueda hacer En los países Claro que se pueda hacer Yo estoy convencido Que eso se pueda hacer Se puede hacer Y la gente enferma Enfermaría bastante menos Lo que pasa es que es una carrera de fondo No es un sprint Los niños otra vez Los niños Claro Siempre aquí Pensamos en el sprint ¿Qué es lo más fácil? Lo rápido Esto Pero no pensamos En el maratón Que es la clave Porque es lo que nos va a redundar Beneficios a largo plazo Y en países del norte de Europa Lo que se hace es Desde que los niños entran en el cole A enseñarles estas cosas Ajá La promoción de la salud O en casa Claro O en casa Porque yo le voy a poner un ejemplo O en casa Yo tengo tres hijas Disculpen De verdad No mirándome al ombligo Han ido al médico La que tiene 35 años La puedo llamar ahora Dos veces Tres Se acabó Pero es que después tengo otra de 27 Ha ido al médico Dos veces Tres Se acabó Y la de 20 Exactamente igual Sí ¿Por qué? Porque yo siempre Es orientado a la salud Son niñas que comen bien Que se cuidan Que se lavan Todos los días Ocho veces Que hacen las cosas bien Que hacen ejercicio físico Es que yo lo veo No, pero Hombre Si tienes mala suerte Y te viene una enfermedad Pues te viene la enfermedad No, pero también Te hablo de cosas banales Pero se puede evidentemente prevenir Y no No Y por ejemplo Cosas sencillas Como un catarrito La típica virilisis Que hablábamos antes Que antes la gente lo confundía O que dicen muy frecuentemente Que tiene una gripe Eso lo puede sobrellevar El propio paciente Con todas las medidas Que nuestras madres nos daban Cuando éramos pequeños Etcétera ¿Es verdad que el agua Es el mejor moco lítico que hay? Si tú no eres un fumador Sí Es el mejor moco lítico Sí, evidentemente Porque el moco no es un moco Tomas agua y vas diluyendo el moco Y al final No es un moco distinto Al moco que siempre fabricas Lo que pasa es que Lo que estás fabricando En ese caso Es un exceso Vale Otra cosa es Que estemos hablando De un tipo de moco especial Como sucede en los amáticos Son casos en que hay que ir al médico Una musina Una musina tipo 5 Que es distinta Que ahí sí tienes que destruirla Con agentes específicos Claro ¿Verdad? Claro Pero la mayoría de las personas El mejor moco lítico es el agua De hecho por eso muchas veces Cuando las mamás van con los niños Le dicen Ve usted mucha Perdón Dele usted mucha agua al niño Que con esto irá muy bien Y se le quitará el catarro En dos días o tres ¿Sabes? Es promocionar Promocionar los cuidados Promocionar la prevención Pero eso es una carrera de fondo No va a ser una medida a corto plazo No va a ser un sprint Y eso requiere Requiere un esfuerzo muy grande Después está el tema de los copagos Y todas estas historias Que yo eso lo comparo También Como lo de las facturitas Creo que es también un poco infantil Y naís Eso de que a lo mejor Te hagan pagar un euro Si vas al médico Tampoco veo yo Que eso sea ¿Qué puede ir eso según usted? No sé Pero seguro que funcionaría Bueno ¿Se paga un euro cuando Se paga un euro? No, no No, que digo Que hay algún país Que lo hizo No sé si fue Portugal O ya no me acuerdo Y no ha funcionado Creo que no ha funcionado Para nada Es que De todas formas Esto tiene una complejidad Señor Morel Ahora voy a hablar de usted Un poquito también Porque al final Las expectativas eran muy buenas Y no han sido tan buenas Sabiendo que usted no tenía una Yo tuve aquí El viceconsejero Dice Nosotros no tenemos Una varita mágica Y evidentemente No tiene una varita mágica Estamos hablando De un tema De mucha complejidad De mucha complejidad Yo esta mañana Estuve en el hospital El doctor Negrín Y es que había ahí Una cantidad de gente Impresionante Es que somos muchos Y claro El sistema Se baja Se agrieta Porque es así No, pero yo creo Que ahí hay Un discurso Un poco perverso Porque Vamos a ver Nosotros ¿Cómo planteamos El tema de la sanidad? ¿Como una inversión? ¿No? Es un gasto Ineludible Del sistema Bueno A menos que decidamos Entre todos Descargarnos Y no queramos Tener sanidad pública Entonces Desde ese punto De vista Obviamente Esto no es una inversión Ni nada de eso Esto es un gasto Una necesidad Esto es un gasto Que va Generando una deuda Va generando una deuda Entre otras cosas Aunque yo no soy Claro, me está diciendo Que no ve el problema Que no existe problema Hay que gastar Vamos a ver Pero es que a veces Gastar Vamos a ver Gastar a veces Es invertir Esto es un planteamiento Y lo hacemos bien Pero para mí Esto es un planteamiento Político Simplemente Es decir Te sientas Y deciden Entre los gobiernos Sean de la comunidad Autónoma O sean de los países Que estemos hablando Oiga Yo quiero ir por aquí O quiero ir por allá Si yo decido Tener una sanidad pública Tengo que gastar Lógico Es que no No queda otra Es que Me resulta a veces Un tanto risorio Que se pongan Aquí casi a debatir El senso de los ángeles Entonces Hay que gastar Tenemos varios problemas Que muchas veces No se No se Concretizan En su En su Términos adecuados La población Cada vez vive más Ergo Gastamos más en sanidad Eso sí Eso como lo medimos No lo medimos O si lo medimos No lo ponderamos En su justa medida No lo tenemos En cuesta Si tenemos en cuenta Que la población Ha envejecido más En los últimos 10 años Y gastamos 10 mil millones Menos en sanidad ¿Cómo quiere usted Que Jesús Morera Las cuentas no me salen ¿Cómo quiere usted Que Jesús Morera Arregle el problema? No hay No hay forma De arreglarlo Si además Partimos De la idea De que esto Tiene que ser Un sistema público Es decir Que voy a vender Entre comillas Lo de vender Un producto Por debajo Del precio Que cuesta Eso va a generar Una deuda Indiscutiblemente Eso lo saben Muy bien los economistas Por la ley De oferta y la demanda Si yo vendo Una cosa Por debajo Del precio De lo que cuesta Todo el mundo La va a querer Yo vendo Un teléfono De estos De última generación Que vale 1000 euros Y yo digo Que lo vendo Por 10 Usted Quien crea Quien se lo van A comprar Los que lo venden A 1000 Los que lo venden A 10 Y eso Que va a generar Una lista De espera Porque me quedaré Sin ello Y le esperé En ese momento Que lo mando A pedir Yo lo voy Apuntando aquí Y lo voy Llamando Conforme venga Ese es el problema Ese es el problema Reduzco la inversión La población Se incrementa O reduzco el gasto Mejor dicho La población Incrementa Su edad Sus patologías La tecnología Avanza Que es más cara Los nuevos medicamentos También Los biológicos O los que van dirigidos Son más caros Claro Es Y encima Lo vendo Por debajo del precio Es una actitud política No se puede No se puede Pervertir el discurso Por tanto no podemos mejorar Es imposible Ver la mejora A ver Si Pero porque Es una actitud política Es lo que te decía antes Yo que sé Vamos a ver Si un gobierno decide Gastar 60.000 En vez de 70.000 millones Eso es una actitud política ¿Verdad? La pregunta es ¿Por qué usted ha decidido Gastar 60.000 En vez de 70.000? ¿Verdad? Es tan sencillo como eso Desde un mil mil De punto de vista Lo que no puede decir usted No, ahora voy a gastar 60.000 Y encima la culpa suya Don Antonio Pero ¿De dónde sale el dinero? Claro, sale de todos nosotros ¿De dónde sale el dinero? Sale de todos nosotros Pero eso es una actitud política Yo creo que el conjunto De ciudadanos En la mayoría Quiere una sanidad pública ¿Verdad? Y para eso elegimos A unos representantes Que nos representan Claro Y ellos son los que tienen que Adecuar Nuestra idea A sus decisiones Si todos queremos Si todos queremos una sanidad pública Mi pregunta es ¿Por qué si la población En los últimos 10 años Ha incrementado La esperanza de vida Vivimos más Ergo Enfermamos más Ergo Los aparatos O la tecnología avanzada Nos cuesta más Los medicamentos Los medicamentos son mejores Nos cuestan más La pregunta es ¿Por qué gastamos 10.000 millones Menos que hace 9 años? Porque no están Ah Porque no están Pero que no están Y si están en otro sitio Y preferimos Gastárnoslos en otro sitio Y no ahí Pregunto yo No lo sé Porque yo no soy político Ni gestor Ni nada Pero yo le dejo esa pregunta Pero de la solución también Hombre Que también la sabrá También la sabré Ojalá la supiese No, no La solución a eso Habrá que buscar el dinero De otro lado La solución Es lo que yo le decía A usted antes Que no sé No es que sea una solución Se está entendiendo Pero bueno Lo que quiero decir Es que Debemos reformar Verdaderamente El sistema No solo el sanitario Todo Aquí no se han producido Reformas En nuestro país Y en nuestra comunidad Se han producido Recortes Que no son reformas Los recortes No son reformas El decir usted Ahora gasto menos aquí Porque le bajo el sueldo Los medicamentos Le bajo el precio Y no invierto No creo hospitales Y los aparatos Que se vayan Para que la gente lo entienda Rompiendo No los renuevo Eso no es una reforma Don Julio A ver don Antonio Son decisiones Políticas Y ahí estamos Los gestores El consejero de sanidad Es médico El gerente del hospital Es médico La solución podría estar Que no fueran médicos Sino que fueran gestores Que fueran personas Economistas por ejemplo Porque siempre estamos Hablando de dinero Si siempre estamos Hablando de dinero Lo que pasa es que Dentro de esos organigramas También hay economistas Es decir Generalmente En las clínicas privadas Disculpe No suelen ser llevadas Por médicos Te refieres A los que gestionan Los staff que están En los que gestionan Generalmente No suelen ser médicos Si Yo sinceramente te digo Lo ha reflexionado Usted eso alguna vez Seguro que sí A ver Lo ha reflexionado Pero luego me he dado cuenta Que tampoco Un gerente de un hospital Insisto A lo mejor me estoy equivocando No creo que tenga Tanta capacidad Como para decidir cosas ¿Sabes? Le dan un presupuesto Unos dineros Y apañase usted Claro Es que tampoco veo Que sean Que tengan tanta independencia ¿Entiendes? No creo que tengan Tanta independencia Y eso genera Otro debate más Y es Un gerente Un director médico Debe de ser político O afín Claro Ya es complicarlo todo Que es afín al partido Ya se lo digo yo Claro Yo también El consejero Coloca todos sus acólitos Evidentemente Sí, pero son gente De su confianza Claro Es hasta lógico Entenderlo Lo que habría que pensar aquí Es si son los más preparados Esa es la duda Que tengo yo O lo más formado Yo Sinceramente te lo digo He visto A pesar de lo que sea La empresa Yo he visto que En estos momentos Hay gente Con gente Que está bien preparada Y gente que Desde mi punto de vista Lo que ocurre es que Te digo El presupuesto Siempre se ha ido recortando Y se ha ido recortando Y no solo Que se ha ido recortando Sino que han sido Muchos años acumulados De recorte Del presupuesto Si tú Miras los 7 últimos años Y cada año Inviertes 10.000 millones menos En el conjunto del Estado Son 70 millones El equivalente a ese año De bonanza Que no se ha invertido Y de eso Hace 9 años Usted eso lo podría soportar En su vida personal No, no Y cómo lo vamos a soportar En algo que es mucho más difícil De gestionar Entonces Desde mi humilde punto de vista Es una actitud política Entonces los políticos Tienen que reunirse Los importantes partidos Que tenemos ahora Y hacer un pacto Por la sanidad Y decir Queremos esto Claro ¿Es lo que quieren ustedes? ¿Los ciudadanos? Sí Pues adelante Y no buscar los votos siempre Que también Vamos a irnos a publicidad Estamos hablando con Don Antonio García Dumpier Que aunque usted No se lo crea Se acaba de incorporar Y no lo conoce Dice Pero este señor Que es político No Don Antonio García Dumpier Es alergólogo Muy buen alergólogo Ahora vamos a hablar Un poquito de alergología Lo que pasa es que yo siempre aprovecho Para reflexionar estas cosas Y que nosotros Reflexionemos Que no nos vendan todos Sino que podamos de alguna forma Intentar Intentar pues Tener nuestro propio criterio O pensar sobre estas cosas Que es importante A lo mejor entre todos Podemos llegar a alguna conclusión Y mejorar el sistema sanitario Por lo menos ayudar A este sistema sanitario Para que sea más sostenible Es complicado lo tenemos Muy complicado Y a ver si mantenemos El nivel que tenemos Porque yo decía hace un momento Que me da la impresión De que algunos pasos para atrás Estamos dando Y no es negatividad Es todo lo contrario Es intentar ser crítico Ante una situación Porque los ciudadanos Hay que tratarlo bien Hay que darse lo que se merecen Y esta sanidad no es gratis Nos cuesta todos los meses En nuestra nómina una pasta Nos vamos a ir a publicidad Y a la vuelta A hablar de lo que tenemos que hablar también De la ecología Enseguida volvemos Si tienes que retirar material Que contiene amientos Bidones Plancha Aislamiento Etc No olvides llamar A FDS Canarias Lo retiramos Y te entregamos La documentación De autorizado Por un coste razonable FDS Canarias Siempre apostando Por el medio ambiente La ePulsera es un cable USB Micro USB De alta velocidad Para dispositivos Android Que tendrás a mano Cada vez que lo necesites Los beneficios De este proyecto Van destinados A las actividades Que la Asociación Benéfica Ya Era Hora Realiza con los niños Y jóvenes De oncohematología Y diabetes Del Hospital Materno Infantil Más información Sobre el proyecto Y puntos de distribución En la web ePulsera.com Y en Facebook Por solo 5 euros Regala una ePulsera A alguien que la necesite O si tienes Un establecimiento O negocio Incorpórate al proyecto Y beneficiate De las promociones Hola, saludo Soy Juan Santana Recordarle Todos los viernes Por la noche A partir de las 9 El programa Calentito Aquí en Canal 4 Procuren estar con nosotros Los viernes Por la noche A las 9 Calentito Aú A ver, papi Organízate para que me lleves Los días 10 y 11 de diciembre A la Feria de Mascotas ¿A la Feria de Mascotas? Exhibiciones Adiestramiento Concursos Defiles Talleres Exposiciones Están Zona Snacks Zona Infantil Música Y mucho más En la primera Feria de Mascotas Más Palomas 2016 Los días 10 y 11 En el Parque del Sur Más Palomas Ayuntamiento de San Bartolomé De Tirajana Consejalía de Sanidad Y Salud Pública Centro de Reconocimiento Y Escuela de Formación Sanitaria La atenderemos Las mañanas y las tardes De lunes a viernes Y también Los sábados por la mañana Reconocimientos médicos Para todo tipo De carnet de conducir Con la comodidad De realizar todo el trámite Desde nuestro centro Incluida la foto Los desempleados Tienen descuentos especiales Aportando su documentación Centro Médico Arnau Su centro de confianza Hola, soy Juan Santana Les invito a entrar En este espacio Yemayá De lunes a viernes De 11 a 12 Aquí en Canal 4TV Un umbral lleno De esperanzas De respuestas De ilusión De misterios Y sobre todo De muchísima fuerza Os espero ¡Gracias! 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 Slip on out And slip on Into his shoes It dances like A plasticine machine Bueno pues seguimos Con todos ustedes en directo En este programa Que hacemos todos los viernes A partir de las 7 de la tarde Con la idea esa De hablar sobre temas Que tienen que ver Con la sanidad Hemos estado haciendo Algunas reflexiones Sobre el sistema sanitario Intentando buscar Puntos de encuentro De verdad Yo creo que Por criticar más las situaciones No se va a conseguir nada Pero bueno Reflexionemos todos ¿No? Y si podemos Arrimar el hombro Intentar mejorar Que no sé de qué forma Podemos arrimar el hombro Los ciudadanos Hombre Como te decía antes Todos formamos parte Usted y yo Bueno usted ya lo es Es usuario Como se dice Coloquialmente Del sistema ¿No? Todos vamos a hacerlo ¿Cómo no vamos a hacer Poder hacer algo todos? Claro que sí Y de hecho ¿Qué es la política? Si no es Digamos Trazar El pensamiento O las normas De relacionarnos Entre todos nosotros Es una decisión nuestra No es una decisión De un robot O de un ente extraño Yo quiero hablar un poco De las emociones Y para ello necesito Nombrar a la señora Rita Barberá Que lamento Profundamente Que haya fallecido De la forma Que ha fallecido Porque Todo lo que era Proceso judicial Tenía que ir Por otra línea Y yo Ni ahí voy a entrar Porque Tengo mi opinión Sobre el tema También evidentemente Pero me interesa Me interesa Don Antonio Porque creo que Que temas como el estrés Como las emociones Como la depresión Te lleva a enfermedades graves Y te mata Yo siempre lo he venido diciendo Y siempre He tenido una perreta Con este tema ¿No? Por eso es importante Que podamos Modificar conductas E intentar controlar las emociones Y esto que tiene que ver Con la salud mental Porque la salud mental Se produce Evidentemente Una comorbilidad Y es que te lleva A todas las enfermedades graves Como puede ser Si tienes una hipertensión Pues se acerba más O sea Hay una exacerbación Y si hay un problema oncológico Pues todavía más Esta señora Por lo tanto Es que tengo ¿No? Hipertensa Fumadora Machaque total No, pero yo creo Que esta mujer Tenía Pues sí Evidentemente Tenía muchos factores De riesgo Cardiovascular Pero yo voy O por lo menos quiero ir Y esa es la pregunta Y le quiero hacer O sea Ese estrés cronificado En ese momento Porque fue Fue un tiempo Casi un año ¿No? Estuvo esa mujer Y al final Los últimos meses más Sí, un año No sé Bueno Supongo que también Una barbaridad El tema de ir al juzgado Fue Hacía pocos días O algo así ¿No? Una mujer aparentemente Si veamos Si la conocíamos O la veíamos En otras intervenciones Una mujer fuerte Una mujer segura Una mujer con personalidad Con ese tipo de personalidad Yo diría personalidad tipo A Con carácter Con Cómo al final Es capaz Esas emociones De llevarla Y producirle un infarto De miocardio Que se le podría haber producido De cualquiera de las maneras Pero yo Yo busco una sintonía Porque creo que hay una unión Y para mí Para mí de alguna forma Viene a A fortalecer la tesis De que evidentemente En un estado mental Nos puede llevar A una muerte Seguramente Fueron muchos factores Un cúmulo de factores Yo que sé ¿Usted nunca lo pensó De que hubo una relación? Sí A ver Obviamente En una persona Con todos esos factores De riesgo Si le sumo El estrés Obviamente Otra cosa Es decir Es que por eso Pasó lo otro Hasta ahí no llega Un poquito más complejo Es como Obviamente Imagina O sea Usted está diciendo Que por eso no Por todo ese proceso judicial Por toda esa pérdida Por toda esa pérdida De prestigio Que para ella Era muy importante No, no, por supuesto Vamos a ver No la lleva a esa depresión Tenía depresión Es obvio Es obvio Que la biografía personal De cada cual Va a afectarnos Desde el punto de vista De la enfermedad ¿Verdad? Lo que ocurre Es que En este caso concreto Se intenta Buscar Una causa Con un efecto Sí Y eso es un poco Más complicado ¿Por qué? Porque entiendo Que muchas otras personas También Habrán sufrido Políticos Me refiero Gente famosa Una presión De tal calado Y no les ha pasado esto Pero tiene que ver Con la personalidad Tiene que ver Con los recursos Con la vulnerabilidad Y los factores de riesgo Que presentes También También ¿Vale? También Porque imagínate Un señor ¿No? De sesenta y tantos años O de setenta años Fumador de hace treinta años O cuarenta años Obeso Hipertenso Diabético Con el estero Alterricio Que está viendo Un partido de fútbol En el estadio Como pasa Y le da un infarto Claro Pero yo voy a de hecho De alguna forma La pregunta ¿Por qué se la hacía? Porque yo veo Una conexión Un hecho Totalmente unido El que Mantener un estrés Como esta mujer Un par de meses Sostenido Sostenido Te lleva evidentemente A producirte una enfermedad Y la muerte O sea que hay una relación directa O sea ya no cabe Lo que pasa es que también ahí Hay que hablar de cómo Cada persona Metaboliza O domina O controla Sus emociones Que es por donde tú vas Es decir El hecho de Porque eso también forma parte Probablemente Del aprendizaje vital A lo largo de nuestro recorrido Sin duda Conforme nos vamos Haciendo más vulnerables O menos vulnerables Exactamente Que sería lo lógico Que conforme nos vamos Haciendo mayores Hacernos menos vulnerables Claro Y poder encontrar Nuestras emociones Porque nuestras emociones Que algunas Son muy buenas Y nos las pasamos muy bien Forman parte De nuestra parte Y valga la redundancia Más primitiva Del ser humano Está además alojado En las partes más antiguas Del cerebro ¿No? Y afortunadamente Tenemos unas partes Más evolucionadas Que pueden controlar A esas partes antiguas Lo que pasa es que Esa parte antigua Es muy poderosa Es muy potente Pero eso es un trabajo Que hay que hacer A lo largo de la vida O por lo menos Así lo pienso Sí, sí, sí Y eso puede contribuir Lógicamente A enfermar Indiscutiblemente Mucho menos La enfermedad Del siglo XXI Dice Que es la depresión Que es la epidemia Del siglo XXI Pues yo creo Que tiene mucho que ver Con lo que usted ha dicho Tiene mucho que ver En lo mal Que controlamos Nuestro cerebro primitivo Y en lo poco Que utilizamos Adecuadamente Nuestra parte del cerebro Más evolucionada Estaba escribiendo La palabra aquí Que me encanta Hemos puesto Los teléfonos Si usted quiere participar En base a lo que ha escuchado Hasta ahora Y quiere hacer alguna pregunta A don Antonio Nuestro cerebro O sea que el exterior Es el culpable Y yo siempre digo Que muchas veces Percibimos Que los de fuera Cambian Pero es porque Hemos cambiado Nosotros Siempre intentamos Que los demás Cambien Porque son los culpables Pero realmente Los que tenemos Que cambiar Somos nosotros ¿Sabe usted Lo que Yo que le conozco Hace muchos años Don Antonio García Don Pierre ¿Sabe lo que tiene usted Que yo creo Que es algo Importante Para que sea Menos vulnerable Y es que usted Tiene mucho sentido Del humor Te lo digo en serio Bueno ¿Es verdad o no es verdad? A ver Dicen que reír es bueno Y que la liberación De orfina Es bastante preventivo Otra cosa es la genética Después Si no la tienes muy buena Creo que por mucho Que te rías No perdone La genética Se puede modificar también La epigenética Hay que hablar de eso Se puede modificar Hay que hablar de muchas cosas Que son Novedosas Y que Bueno Novedosas Quiero decir Que hay que acercarlas Más a las personas Y que yo Fíjate que yo pienso Que si las personas Conociesen Muchas de estas ideas No estarían Tan ansiosos Ni tan enfermos Y por extensión Ni tan enfermos Ni tan deprimidos Ni tan enfermos Porque yo conozco Algunos Que aun estando enfermos Viven genial Viven como si tuvieran Una calidad de vida Extraordinaria Y además Se atreven incluso Hasta dar consejos Tiene tela marinera eso Tiene tela marinera Con lo cual Repito La parte mental La parte de enfrentarnos A las dificultades Tener expectativas normales Porque claro Es que ese es el problema Que si tienes unas expectativas Muy altas Pues llega un momento En que eso te puede Y si te puede Tenemos una o dos Dos llamadas Vamos a darle paso A las llamadas Si le parece Por supuesto Y usted dale Ecología Hoy va a hablar poco Así que tiene que volver A lo mejor el viernes que viene Usted siempre me enreda Y acaba hablando De otras cosas No pero a lo mejor El viernes que viene Lo vuelvo a enganchar Aquí para hablar Ya de ecología Lo mejorcito De lo mejorcito Sinceramente No se enfade ningún Anergólogo conmigo Que la ecología Aquí en Canaria es buena Don Antonio García Dumpierre Como anergólogo Excepcional Buenas noches Buenas noches Don Julio y Don Antonio ¿Con quién hablamos? ¿Con Martín? Con uno que estoy muy enfermito El lunes estuve en urgencia ¿Qué te pasó a mi niño? Me dio un síncope Fulminante de esos Tipo infarto Y te fuiste al piso Y me pegó con la cabeza En un hierro En fin Mi llamada Es la siguiente Estuve en la clínica Vítara Vítara de Santa Catalina En la que trabaja este señor Sí Y quiero decir Que me trataron de 10 Las 5 y pico horas Que estuve allí Continuamente estaban sobre mí Tanto médico, enfermero Todo el mundo Bien Otra cosa Bien El día 6 de noviembre Sin que sirva de precedente Vamos a rehabilitación Después de un montón de meses Y en dos minutos Creo que se llamaba Vera o Vega Sí, le conocemos Sin ninguna clase De estudio ni nada Da una especie de 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 papel Para que haga gimnasia Y rehabilitación De que me voy a rehabilitar Si no me has dicho Ni me has hecho Ninguna clase de estudio Bien Otra cosa Una persona Le cogió el coche Y le partió El brazo El húmedo Fue a la clínica A la clínica Y en menos de 5 días Le han mandado Una carta certificada Digo Hay tiempo Para el tema Este administrativo Y para lo otro No hay nada Y eso es lo que quería Yo decía Otro día hablaremos Del gobierno Pues gracias Martín Estoy malito Pero hasta luego Que te mejores Y con mucho ánimo Sales adelante seguro ¿Verdad? Sí, pero no Ya voy a dejar de correr Hace dos meses Vas a dejar de correr Pero mira Hace dos meses Que ya Bueno Por la rodilla Que estoy Llevo esperando Le llevo Para terminar A don Antonio Le llevo 24 años Y a don Julio 15 Hasta luego A ti 24 Y a mi 15 Ah claro Porque sacó las cuentas Sacó las cuentas Cuando Confesaste tu edad Ya me da igual Voy cumpliendo años ¿Qué quieres? Cada vez estaré más viejo O sea También eso es una manifestación De inteligencia Hombre Indiscutible Bueno Martín Ahora te comentaremos algo De lo que has dicho Algo que me congratula mucho Que está Muy preocupado Porque no puede correr Porque tiene la rodilla Evidentemente Claro que sí Eso te pasa ahí también A mí me pasa Pero Martín Tan pronto estés bien No podrás correr Pero podrás caminar O sea fíjate Caminar Si puedes hacerlo Y te lo recomienda tu médico Es excepcional Se corre pero se camina Y hace ejercicio físico Vale Vamos a recibir otra llamada Sí buenas noches Buenas noches Julio Hola mi amiga Irma ¿Cómo estás mi niña? Estás hablando de que Tienes 57 años Y yo te conocí Cuando tenías 30 Ya ha pasado Joder Fíjate tú Qué pasada tía Sí señor Y yo era una chiquilla Pero lo sigo siendo Total ¿Conociéndote? Seguro Pues sí Bueno Vamos a ver Cuéntanos cosas Sí A don Antonio Que le felicito Por estar ahí esta tarde Mire yo le voy a hacer Una pregunta A don Antonio Yo estoy Yo soy asmática Alérgica Yo no sé Cómo decirlo A todo lo que huela En el aire A los perfumes A todo ¿No? Entonces yo tomé Una decisión A ver si él cree Que yo he hecho bien Bueno Perdona Perdona Querido amigo Kevin Enfócame a don Antonio Sí a don Antonio Claro Si es tan amable Sí No te enfoca Y Kevin también es muy amable Bueno pues no Porque no te enfoca No 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 ¿Por qué? Dime Dime Ahora 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 ¿Es guapo? Que sí Que sí Bueno Mire Yo le voy a Primero a preguntar Yo tengo un neumólogo Que es una maravilla Que me atiende de maravilla Yo voy una vez al año A hacer mespirometrías Y todo eso Entonces resulta Que yo tengo Rinitis Y Yo llevaba mucho tiempo Que no respiraba Por una fosa nasal Y Y claro Yo me hacía lavados Y todo Pero nada Me pongo el spray Por esa parte El 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 fuchi fuchi ese Por la nariz Me pongo el lavami Y no respiro Por ahí Entonces me mandó Al rin Al rin Al de la nariz Y oídos ¿No? Sí Esa Bueno pues resulta Que el señor Que me atendió Muy malamente Me dijo Que yo lo que tenía No era faringitis Era una faringitis O sea cuando yo no fui A cosa de garganta Porque no tenía Entonces me mandó Un montón de cosas Es que empezó a escribir allí Que él no me preguntó Que es lo que yo estaba tomando Ni nada Porque yo Yo tengo Un Una medicación Tiene que preguntar Entonces un hombre Que yo creo que Tiene un poco más No digo el nombre Porque no quiero Por favor No lo digas No, no, no No lo digo No lo digo Julio Tú me conoces Gracias Y entonces Y entonces Pues la verdad Que yo me sentí muy mal Cuando salí de allí Pero resulta Que me ha mandado Vacunas Debajo de la lengua Cuando fui a la farmacia Era cantidad De medicación Que yo me quedé Asombrada Una para la alergia Otra Pero si eso Me lo está atendiendo El neumólogo O sea Ahora mismo Mi médico de cabecera Que yo estuve yo Y me dijo Mira yo no te voy a mandar Al mismo Al mismo Médico Porque es que te va a tratar Lo mismo Entonces te van Voy a mandar Que lo que ustedes Hablando Hablaron antes Ahí de la segunda Opinión Vete Al Prudencio Guzmán Que hay una segunda Opinión Pero te tienes que ir allí Entonces iré Claro que sí Entonces Le diré una cosa También don Antonio Yo Cada momento Estaba en el hospital Que don Julio Lo sabe Hoy le llamo Don Julio Ya la sé Es que Me ponía Muchos aerosoles Cada momento Me daban Broncos Pasmos Mire Yo llevo dos años Usted me lo puede creer O no Y poniéndome Hago oxigenadas En las fosas nasales Con un dedito Mojar las fosas nasales Para salir a la calle Porque yo no podía Ni salir a la calle Porque cogía bronquitis Pues yo llevo dos años Que estoy de maravilla Yo no sé si usted Me puede creer O no Y en los oídos También me pongo Un poquito Inmaculada La preguntita ¿Cuál es para...? Pues la pregunta es esa Y que a doña Rita También que Dios La tenga en los cielos Por supuesto Doña Rita Barberá Bueno Y a don Antonio Que vuelva otra vez ahí Que hay mucha gente Que están pasándolo mal Por alergia Inmaculada Gracias mi niña Gracias por llamar Y don Antonio Muy amable Muchas gracias Bueno pues No, entiendo que se le taponaba siempre un orificio de manera permanente ¿Qué es lo que se hace cuando te encuentras con un paciente sobre todo ya mayor de 60 años? Bueno Que se le obstruye una fosa nasal de manera unilateral Es decir Si se le obstruye la fosa derecha siempre tiene la fosa derecha obstruida Hombre El neumólogo lo hizo correcto Mandarlo al otro reino Porque lo primero que hay que descartar es una patología oncológica Entonces una vez descartada esa patología Hay que ver qué estructura está produciendo ese problema Si son los cornetes Pues hay que intentar tenerlos Lo más reducido posible Para que eso no le provoque ningún problema Y por eso ella estaba tomando el fuchi-fuchi Como decía Que es fluticasona El principio activo que tiene dentro Para reducir al máximo el tamaño del cornet La agua oxigenada es un bactericida Todos lo conocemos cuando éramos pequeños Entonces obviamente si yo consigo disminuir el número de infecciones Que es el promotor más importante O el desencadenante más importante De la reacción alérgica En nuestro medio No es la causa Sino el desencadenante El promotor Pues básicamente voy a estar mejor Es evidente En cuanto a los olores Todos los pacientes alérgicos tienen este problema No es que sean alérgicos Pues yo que sea un perfume Al tabaco Al aire acondicionado Esos son irritantes Que nos hacen daño a todos Lo que ocurre Lo que ocurre es que Si un paciente tiene un proceso inflamatorio Alérgico en sus vías respiratorias Tanto superiores como inferiores Pues lógicamente otro efecto En este caso Estos factores irritantes que hemos mencionado Que van a producir más inflamación Van a ser los desencadenantes de los síntomas Por eso lo que necesitamos Es que el paciente tenga la menor inflamación posible En la vía aérea Para ello utilizamos el tratamiento Y así soportar esas agresiones cotidianas Que son los irritantes en específicos Que esta señora nos ha comentado Particularmente insecticidas Cáusticos Perfumes Aire acondicionado Las partículas diésel del tubo de escape El humo del tabaco Etcétera Bueno, yo creo que Inmaculada Se ha quedado satisfecha con la respuesta Tenemos otra llamada Buenas noches Hola, buenas noches Dígame señora Primero saludo a don Antonio Que lo vi en Santa Catalina Ya está el problema resuelto Ahora le hago la pregunta al alergólogo Que le puedo hacer nada más que al alergólogo Es para la eczema seborreica de la cabeza Que tiene usted el eczema seborreica en el cuero cabelludo Sí, del cuero cabelludo Correcto Me equivoqué El eczema seborreico es una dermatitis Una inflamación de la piel Que... Disculpe Me tiene ya para contestar O sea, los datos Quería contestar Preguntar alguna cosa más señora Bueno, no, yo saludar a don Antonio Y decirle que el libro No se lo pude llevar Porque lo tengo dedicado Y no se lo puedo tirar por ahí No se preocupe Vale Tiene que venir a casa Los esperé en casa y no vinieron Bueno pues, gracias señora Escúchenos a través del televisor Por favor Gracias mi niña Dígan bien Contéstele lo del eczema Sí, el eczema seborreico es un tipo de dermatitis De inflamación de la piel Que no es estrictamente Bueno, no es un fenómeno alérgico Es un fenómeno que se relaciona Se relaciona mucho con el estrés Y lo que sucede es que Un hongo que tenemos en nuestra piel De manera saprófita Es decir, que todos lo tenemos Y que convive en la piel De una manera cotidiana Pues se transforma en otro tipo de hongo Y parece que eso es el responsable De lo que se llama seborreico Como le digo Está muy relacionado con el estrés En muchas ocasiones Por eso es una patología Que no se cura Es un trastorno crónico habitualmente Y que hay que tratarlo Se puede hacer con antifúngicos Corticoterapia, etc Y luego sí que hay que tener en cuenta Algunas cosillas Y algunas cosillas digo que Porque eso lo he visto alguna vez El eczema seborreico a veces Coexiste con otras enfermedades Que no es el caso de esta señora Como es el Parkinson Y como es el SIDA Hay gente que tiene eczema seborreico Y lo que subyace debajo Pues puede ser una enfermedad de Parkinson O tienen una enfermedad de Parkinson Y desarrollan un eczema seborreico Y está dentro del contexto Igualmente que el VIH Muchas veces sucede Que como estos pacientes Toman muchas medicinas Se confunden con una reacción alérgica Etcétera Pero hay que saber Que coexisten esas patologías Don Antonio Me llama la atención Inmaculada Decía Fui al neumólogo Estupendo Me puse un tratamiento Ah, sí No, no La pregunta que le iba estupendamente Pero luego No sé por qué razón Acabó con un otorrino Llegó un otorrino Por la obstrucción Y resulta que Le quitó todo aquello Le puso lo otro O sea No, a ver Yo te digo Yo humildemente Con lo que la señora ha dicho Creo que el neumólogo Hizo bien mandando al otorrino ¿Verdad? Vale Pero porque después Se produce ahí una desavenencia De forma que Más tratamiento Aquello no Aquello sí Cuando el neumólogo Había hecho un buen trabajo O sea No se produce nunca Un criterio A ver Yo insisto Digo lo que yo hago Lo que yo hago Yo si tengo un paciente Que va bien No cambio el tratamiento ¿Qué sentido común? Si el paciente está bien Lo ha mandado un compañero O sea Neumólogo Otorrino Médico de familia Perdón Yo que sé Rehabilitar Quien sea Y el paciente está bien Yo no se lo cambio Y se lo digo Además Que usted está bien Esa sería la respuesta Digamos Sí, sí, sí Sin conocer el caso Yo no sé Lo que había ocurrido Pero indiscutiblemente Bien Vamos a seguir hablando De alergias Si le parece Sobre el tema Ya en alguna otra ocasión Nos ha dicho Por qué nos hacemos alérgicos ¿Por qué nos hacemos alérgicos? Le digo que si esa pregunta Se la supiese alguien contestar Le daban un premio ¿Nadie sabe eso? A ver Como Todas las enfermedades Novedosas Si se puede llamar De alguna manera Y cuando digo novedosas Digo que en los últimos años Por mor probablemente De que Vivimos más personas Que a lo mejor No estamos adecuadamente seleccionados Desde el punto de vista genético Debido a que la sanidad Afortunadamente Los cuidados Han subido mucho Porque antes Mucha gente Nacía Y si no era fuerte Moría Esa gente Era fuerte genéticamente Pero conforme Los adelantos De la ciencia Y de la medicina Y de la salud Han ido incrementándose Pues hay gente Que obviamente Ha salido hacia adelante Con taras genéticas Que han provocado O han tenido hijos Y así sucesivamente ¿No? Entonces esta es una enfermedad Que tiene Pues Una Una amalgama de hechos Que debemos tener en cuenta Primero Genes Hay unos genes Que predisponen O facilitan Hacernos alérgicos Es decir Tenemos que tener Esa carga genética Y además Después se tiene que producir Una exposición Frente a algo Que puede producir alergia Después además De todo eso También está Factores que pueden Promover O pueden agitar Todo este cóctel ¿No? Como es en el ambiente En el que nos desarrollamos O vivimos Que no solo tiene que ver Con la exposición A los alergenos A las cosas Que pueden producir alergia Sino que tienen también Que ver mucho Con la calidad del aire Es algo que Subestivamos bastante Porque parece que Los políticos Son los que Se dedican a eso Y bueno La economía también Juega un papel preponderante Pero Debemos de ser conscientes Que la calidad del aire Que tenemos Es mala Y vivimos Con un aire Que está lleno De muchos productos nocivos Le pongo un ejemplo Sabemos que Las personas Que son alérgicas Al polen En Andalucía A veces A pesar de estar expuesto A dosis Mucho más elevadas Del alergeno Del polen Pues presentan Menos síntomas Que los que están en Madrid Y es básicamente A que las condiciones Del aire de Madrid Que existe una polución Como todos sabemos Muy importante De hecho Pues cada dos por tres Cortan el tráfico No dejan entrar Etcétera Hacen que ese polen A pesar de estar En menor cantidad Sea más alergénico Sea más dañino Para el enfermo Y eso tiene que ver Con las partículas Diesel Que se emiten Obviamente Deberíamos de saber Controlar O deberíamos tener Recursos para controlar La emisión De esas partículas Diesel Del dióxido de azufre Del dióxido de nitrógeno Del ozono Que producimos Por mor de toda Esta combustión Por las Radiaciones En las capas bajas De la atmósfera No tanto las capas altas Porque siempre pensamos En el ozono De las capas altas Y eso Pues desgraciadamente Aunque hay mucha gente Metido En este tema Pues yo no veo Que se hayan hecho Muchas cosas ¿Cuál es la verdadera razón De que Debe ser la misma Que acabas de explicar Hay muchas personas Alérgicas al marisco Pero además Preocupante Que a mí me encanta Ir con un alérgico A comer marisco Porque me hincho Y a comer Y él no come O la otra no come Pero me refiero Que hay muchas personas Que padecen ¿Y cuál es la verdadera razón? Depende de donde vivas En nuestro medio En Canarias La alergia a alimentos En adultos En adultos No en niños En adultos Más frecuente Es el marisco Y es debido a que La mayoría de la gente Es alérgica a los ácaros Entonces los ácaros Están emparentados De alguna manera Con los mariscos ¿Vale? Los ácaros Con cierto tipo de marisco Al final El paciente Acaba desarrollando Alergia a los tres grupos Porque Digamos que los ácaros Que son unas pequeñas arañas Que conviven con nosotros En nuestras camas Pues tienen un conjunto De proteínas Que nos pueden hacer daño ¿Vale? Imaginemos que usted y yo Seamos alérgicos a los ácaros Usted dirá que es alérgico A los ácaros Y yo diré que soy alérgico A los ácaros Pero a lo mejor No somos alérgicos A la misma proteína Del ácaro ¿Vale? Usted es alérgico A la proteína 1 y 5 Y yo a la 24 Y a la 19 Por poner un ejemplo ¿No? ¿Qué sucede? Que hay una proteína En los ácaros Que se llama Tropomiosina Que es la proteína Número 10 Que se parece mucho A la de la cucaracha Y a la de los mariscos Entonces si un paciente Se hace alérgico A la tropomiosina Del ácaro Acaba desarrollando Una alergia A las cucarachas Y una alergia alimentaria A los mariscos Por eso es Qué lío La causa más frecuente De alergia alimentaria En Canarias ¿Cuánto tiempo lleva La disciplina O sea La alergia La disciplina El estudio De la alergia Los alergia Es muy joven Es muy joven Sí Pues fíjate que Nació Nació justo cuando nací yo El mismo año En el 68 48 años Sí, sí 48 años Un japonés Descubrió Digamos La molécula más importante Que desarrolla la alergia Que es la inmunoglobulina La IgE Famosa Y a partir de ahí De ahí se empezó a desarrollar Toda la disciplina Y todo eso ¿Quién trataba antes la alergia? Pues ¿Quién podía? El otorrino El que sabía El otorrino El pediatra Muchas veces No sabían que estaban viendo Una enfermedad alérgica Claro está Porque Cuando este señor Este doctor japonés Descubrió la existencia De la IgE No se sabía Tampoco qué cosas Producían esa elevación Yo recuerdo Que Cuando se empezó a hablar De los ácaros Que todo el mundo ahora nos conoce Fue un holandés Que decía que el polvo era malo Pero no sabía muy bien Que había dentro del polvo Sino que el polvo doméstico Era malo Entonces usted es alérgico al polvo Por eso mucha gente todavía dice Soy alérgico al polvo Realmente el polvo Es una mezcla heterogénea De un sinfín de cosas ¿Dónde están los ácaros? Claro ¿Qué pasaba? Que eran alérgicos a los ácaros ¿No? Y Gracias a esos avances Pues hemos ido descubriendo Poco a poco muchas cosas Es una especialidad Que está En pañales Aún Hay muchísimas cosas Y más con las Tecnologías alimentarias Etcétera Porque desgraciadamente También hemos incorporado Todo lo que Lo que es la economía Digamos la economía capitalista En lo que es la industria alimentaria Entonces hemos generado Muchos problemas Hay gente que se ha hecho alérgico A muchos alimentos Por mordesto Ahora se está intentando Reconducir el tema Y intentar manipular a los alimentos Para que no produzcan alergia Lo que pasa es que son muy caros De momento Y los pacientes Pues no Pero bueno Se están haciendo muchas cosas Esto es una pregunta Que muchas personas Se pueden hacer ¿Los niños pueden tener alergia Desde que nacen Un bebé De 5 o 6 meses Puede ser alérgico Y manifestar esa alergia Y la pregunta del billón ¿Quién debe tratar a ese niño? ¿El pediatra O el alergólogo? Y no me diga el que sepa Si no No, yo Vamos a ver Siempre digo lo mismo Tenemos un problema ¿El pediatra le manda a usted Algún paciente? Sí ¿De qué edades ha tratado usted? Pues niños De 5 o 6 meses En adelante Y a veces más pequeños A ver O sea ¿No hay alergólogo infantil? No La alergología Es una especialidad Que trata Tanto a niños como adultos Hay especialidades en medicina Como por ejemplo Jotorrino Oftalmología Alergología Que tratamos Tanto a niños como adultos Después hay otras especialidades Que solo son de adultos ¿Vale? Y otras especialidades Que es la pediatría Que es de niños Entonces Un niño El ejemplo más característico Que todo el mundo reconocerá Son los alérgicos A la proteína de la leche de vaca ¿No? Ajá Son niños que Cuando le empiezan a dar el biberón Pues empiezan a tener problemas alérgicos Bien Ahí Hay que ver Por qué se han sensibilizado Muchos de ellos Es porque Y la madre no lo recuerda En el día que nació Alguien le dio un biberón Luego continuó Con la lactancia materna Y a los seis meses Pues a quitarle el pecho A los cinco meses O cuando La madre lo creyó oportuno Ingresó otra vez O ingresó Ella pensaba que era la primera vez Pero ella había tomado un biberón El día de la leche de la leche de vaca De un neonato Y eso hace que se hagan alérgico Y eso hace que se hagan alérgico Si esperamos el tiempo suficiente Se produce el cierre correcto La permeabilidad es muy poca Y las macromoléculas no entran Por lo tanto no se te hacen alérgico A las proteínas de la leche de vaca Después también pasa Que las madres pueden comer alimentos Que son alergénicos Y son capaces de pasar Vía transplacentaria Entonces a veces Sucede que tienes niños Que los pobrecitos Seis, siete meses Obviamente No han comido frutos secos Porque a esa edad No se les da frutos secos Y te llevas una sorpresa De ver que están sensibilizados Porque tienen una dermatitis atópica Entonces Por mordesos Le haces el estudio Y te das cuenta Que tienen IgEs positivas Alimentos que nunca han comido Probablemente Bueno, probablemente Eso ha sido Porque esas trazas alimentarias Han pasado bien Vía transplacentaria O en su defecto A través de la lactancia materna Por eso sería importante Que cuando la paciente Yo lo hago en la medida de las posibilidades Porque a mí me gusta ver A las señoras Pero claro A las que son alérgicas Cuando tengo una paciente alérgica Que se queda en estado Soy bastante pesado Con el tema que come Le digo que no coma frutos secos Que no coman ciertos alimentos Que son potencialmente alergénicos Para evitar así ese paso Y que los niños No tengan problemas En eso también habría Porque claro No solo en las Deberíamos hacerla Con todas las embarazadas Pero claro Yo solo veo A las que son alérgicas Se debería de Deformar también A las embarazadas En ese sentido Porque se evitarían Muchos problemas Sí, sí Una persona que es alérgica Que usted la diagnostica Dice usted es alérgica Evidentemente Después de las pruebas Que le hacen y demás Es para toda la vida Esto no se cura Depende Hay veces que se cura Por ejemplo La alergia A la proteína de leche de vaca Que hemos cogido Por ejemplo Se cura en el 95% De los casos Bien La del huevo también También Hay otras que no Por ejemplo La de los mariscos Por ejemplo Es una alergia Que suele acompañarte De por vida Ahora parece Que se está diciendo Que hay algunos pacientes Que pueden curarse En la evolución natural Del proceso De manera Natural Pero es un 22% Según Las últimas publicaciones Lo mismo pasa Con el pescado La gran innovación Que se está produciendo Ahora es que se están Creando vacunas Para intentar Retratar a los pacientes Que tienen alergia alimentaria Por ejemplo Tenemos ahora O sea Desarrollado Una vacuna Contra la LTP Que es una proteína Que está en diversos Reservorios alimentarios El ejemplo típico Es el melocotón Pero están en muchos Otros alimentos Hay ensayos Que parecen Que van por muy bien Camino con el pescado Y en un futuro Pienso Que van a haber vacunas Para los pacientes Que tienen alergia Al pescado Que es una alergia Muy importante En el sentido Que no se suelen curar Con facilidad No se curan Son además Relaciones muy graves Y con el marisco Entiendo que en un futuro También no muy lejano Con la tropomiocina Que sería lo correcto También habrá Vacunas Y así sucesivamente Todo esto Claro Es lo que acabamos Hablando antes Siempre Lo que estamos intentando Es ir justo A la proteína A problemas La innovación En los nuevos medicamentos Si queremos llamarlo así Va en ese sentido En ir justo A donde está el problema Y eso es complicado Entonces en el caso De alergia Aún más Porque no solo Nos vale con decir Usted es alérgico Al melocotón Por ejemplo Tenemos que Afinar un poco Y decir en concreto A qué proteína Del melocotón Es usted alérgico Porque como le decía antes Hay varias proteínas En el mismo alimento Y también En otros reservorios Que le pueden producir problemas Y entonces Si usted y yo Somos alérgicos Por ejemplo A una fruta determinada Igual no somos alérgicos A la misma proteína Aunque lo pensáramos Es más complejo De lo que parece Me quedan cuatro minutos Ya para ir marchando Solamente una pregunta Por el otro día Estuve en una reunión Con oftalmólogos Y estuvimos hablando Estuvieron ellos Hablando de conjuntivitis Y se habló De conjuntivitis alérgicas Que dice que era muy difícil De intentar solucionar El problema Eso lo trata El oftalmólogo También tendría que estar Ayudado por un alergólogo En ese campo Habría que matizar bastante El tema de las conjuntivitis La mayoría de pacientes Que tienen rinitis Tienen conjuntivitis De hecho Muchas personas Muchas personas Que nos estén escuchando Tendrán una rinoconjuntivitis Normalmente Ese tipo de conjuntivitis Que los alergólogos Llamamos IgE mediada Son relativamente fáciles De solucionar De lo que De lo que estaban hablando Ellos Son de las keratoconjuntivitis Atópica O de las keratoconjuntivitis Bernales Yo no estuve Pero seguro que Los tiros iban por ahí Ahí No solo hay una conjuntivitis Hay una participación Importante De la córnea Y cuando hablamos De la córnea Tenemos un problema serio Hay niños Que por ejemplo Te hacen una dermatitis Y luego Al renglón seguido Hacen una keratoconjuntivitis Esa keratoconjuntivitis Lo que provoca Es que En el tarso del párpado Estas cosas horribles Que hacíamos Cuando éramos pequeños Se forman Unas papilas Gigantes Como si fuesen tachas Unas tachuelitas ¿Qué pasa? Que eso pica El niño es así Se frota mucho Y esas papilas Gigantes Van a rasgar A la córnea Y la acaban deformando Produciendo una cosa Que se llama Keratocono Que muchas veces La única solución Es el trasplante corneal Por eso Lo estaban hablando Muchos Supongo Los oftalmólogos Porque eso es una patología Que comienza En edades precoces Que es verdad Que se cura Muchas veces En la adolescencia tardía Pero el niño Al frotarse En esas edades precoces Que es muy difícil De controlar Puede producirse Un keratocono Y en esas edades futuras Tener que trasplantarlo O utilizar Cirugías complejas Que es verdad Que aquí hay mucha gente Muy buena Pero esa ya es una patología Mucho más complicada Interesante Don Antonio Vamos a ir marchando Muchísimas gracias Hemos disfrutado Pues con usted Como siempre De sus conocimientos Venga usted Más veces A ganar 4TV Yo encantado Cuando usted quiera En breve En breve tendremos A don Antonio Creo que es en febrero Daré la fecha Lo tendremos En el aula cultural Del corte inglés Para dar una charla De arqueología Les invitaremos Porque nos gustaría Que fueran por allí Le pudieran saludar A él y a mí Y sobre todo Va a dar una charla De alergia Por si quiere De alguna forma Hacer alguna pregunta Directa Y conocerlo Él trabaja En el hospital Doctor Negrín Pero también Lo puede encontrar En la clínica Santa Catalina Hospital Santa Catalina En la zona de Gran Canaria Don Antonio Muchísimas gracias A usted Nos vemos pronto Gracias por estar ahí La semana que viene Volveremos con otros especialistas Para seguir dándoles informaciones Muchísimas gracias Por vernos Sean ustedes muy felices Y como siempre les digo Tengan buenos pensamientos Es muy importante Adiós Buenas noches Pues Ese tipo de Querida de Conjuntility Son Gracias por vernos Gracias por vernos ¡Gracias!